El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy jueves 8 de mayo del año 2014. Solo hasta el sábado se restablecerá el paso en la vía La Virginia Pueblo Rico. Desde febrero el ejército pretendió intervenir la minería ilegal en Santa Rita, pero la Guardia Indígena no se lo permitió. Líderes comunales de Pereira inconformes con la rendición de cuentas del gobernador Botero. Inmovilizadas 24 motocicletas por piques ilegales. Este sábado 10 de mayo taxistas de Azopoder Amarillo se podrían quedar sin trabajo porque gerentes de empresas de taxis no les renuevan el tarjetón de operación. Este informe sobre la situación de los derechos humanos en Reisralda confirma que en el área metropolitana se presenta desplazamiento intraurbano y que las condiciones en los barrios las ponen las bandas delincuenciales. Y en deportes... Histórica victoria del tenista pereirano Santiago Giraldo hoy en el Máster 1000 de Madrid derrotó al número 8 del mundo, Andy Murray. Según un informe entregado por la Mesa de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, en Reisralda existe en la actualidad homicidios selectivos, control territorial por el tráfico de drogas, desplazamiento intraurbano y reclutamiento infantil. Así las autoridades no lo reconozcan. Temas muy preocupantes en materia de violación a los derechos humanos en Reisralda presentó este jueves la Mesa de Organizaciones Sociales y Defensoras de estos, denunciando que este territorio no es ajeno a la violencia que se vive en otras regiones del país. Ya se habla de homicidios selectivos, de control territorial, de distribución de toda clase de sustancias psicoactivas, del reclutamiento de niños, niñas, que están siendo involucrados en actividades delincuenciales, en toda clase de actividades, con el fin entonces de ejercer un control mucho más férreo sobre la población. Aducen los defensores de derechos humanos que las autoridades intentan equivocadamente invisibilizar las problemáticas que en el tema de violencia existen en Reisralda, afectando particularmente estos grupos delincuenciales a la población infantil. Se insistió y se sigue insistiendo en que aquí no pasa absolutamente nada, que no hay estructuras armadas, que no hay estructuras criminales, que no hay grupos armados, que aquí no pasa absolutamente nada. Es una situación muy preocupante o las autoridades están mal informadas o son mal intencionadas, porque es evidente, es evidente el drama ya humanitario que se está viviendo. Igualmente indica el representante de la Corporación Paez que el tema más delicado y creciente que se viene presentando en Reisralda es el desplazamiento intraurbano, donde grupos como Cordillera dominan el territorio y ponen las condiciones. Para cualquier ciudadano que usted va, que conozca cualquier municipio del occidente del departamento, le saben contestar, mire, es fulano, le dan nombres, le dicen dónde están, de dónde operan, qué hacen. Cualquier ciudadano, y usted va a cualquier barrio de Pereira, a cualquier barrio de Pereira, fundamentalmente en los barrios populares, y todo el mundo conoce el drama. Todo el mundo sabe quién es el señor fulano de tal, todo el mundo sabe a quién hay que pedirle permiso. Es más, ya son conciliadores. Por último, informaron los diferentes organismos de derechos humanos presentes en la socialización de este informe, que Reisralda es conocido a nivel nacional como un departamento que es expulsor y al mismo tiempo receptor de población en condición de desplazamiento. Víctimas de una retaliación, se sienten los conductores de la empresa de taxis Covichoralda, que participaron de una protesta el pasado 8 de abril, pues las directivas han tomado la decisión injusta de no renovarles la tarjeta de operación, es decir, dejarlos sin trabajo. Así lo denunció a su poder amarillo. Taxistas que participaron de la protesta hace más de un mes, en la que exigían a gerentes de empresas que se les respetara el derecho al trabajo, podrían ser despedidos en los próximos dos días, a lo que ellos llaman como una amenaza. En este momento nosotros estamos amenazados por los gerentes de las empresas, en el caso personal por el gerente de la Covichoralda, el señor Freddy Orozco, de que tenemos trabajo hasta el día 10 de mayo, que es la fecha en que se vence el tarjetón que tenemos vigente actualmente. En una conversación que yo tuve con él, le solicité que por favor me informara las razones por las cuales se estaba tomando esta determinación, y él verbalmente, porque no lo ha sustentado en un documento, normalmente dice que es por la participación mía y de las personas o de los compañeros que fueron solidarios con la jornada de protesta que tuvimos el pasado 8 de abril. Al parecer, tres conductores de la empresa Covichoralda ya han sido despedidos. El sábado 10 de mayo serán 12 los taxistas que no tendrán trabajo. En este momento ya hay tres que están sin trabajo, y de la Covichoralda habemos notificados aproximadamente 12 compañeros de que no se nos va a refrendar tarjetón. Hablo a nivel de la Covichoralda. Holger Ceballos, presidente de A su Poder Amarillo, asegura que los empleados han intentado llegar a algunos acuerdos con los gerentes de las empresas de taxis, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Pues mire, nosotros hemos enviado cualquier cantidad de comunicados solicitando el espacio para que lleguemos a un punto intermedio, a un punto donde nadie salga perjudicado, pero ellos están completamente reacios a cualquier tipo de conversación con nosotros. Ellos están coaccionando, están cortando por completo la posibilidad de que las asociaciones que existimos acá en Pérez, las asociaciones de taxistas salgamos adelante. Ellos no quieren ningún arreglo, estamos esperando a ver entonces la intermediación de la dirección territorial mediante la investigación y los resultados que esa investigación traiga. El comandante de la 8ª Brigada del Ejército, el coronel Jairo Leguizamón, instó a las autoridades indígenas para que den cuenta por qué impidieron la intervención de tropas mientras se desarrollaba minería ilegal en el río Agüita, provocando un daño ambiental de incalculables proporciones. Debido a los múltiples inconvenientes de contaminación que le trajo al río Agüita en Pueblo Rico, la maquinaria utilizada para la extracción de oro ilegal, utilizando mercurio y cianuro, el comandante de la 8ª Brigada informó que sus hombres conocían la situación desde hace meses, pero la Guardia Indígena nunca les permitió la entrada, algo por demás inaudito. En el mes de febrero intentamos hacer un allanamiento en compañía del CTI y la Fiscalía, desafortunadamente encontramos resistencia por parte de la comunidad indígena que residía ahí, en cabeza de sus autoridades y en cabeza también de la Guardia Indígena. De tal razón que nosotros tenemos que agotar la instancia del diálogo inicialmente para poder nosotros volver a ingresar a ese sector. Las autoridades indígenas se comprometieron en ese momento, en el mes de febrero, a hacer remover toda la maquinaria, desafortunadamente nos dimos cuenta que la maquinaria que se encontraba en enero no solamente se mantuvo, sino se incrementó. En el día de ayer hemos estado realizando visitas y ya damos cuenta de que las 16, 18 máquinas que alcanzaron a estar en el sector ya no hay ninguna. Aunque por respeto a las comunidades indígenas y por su condición de alto oficial no lo pudo expresar de manera directa, las Fuerzas Armadas sí se sienten maniatadas a la hora de realizar operativos en territorios indígenas. Pues según algunas investigaciones, la explotación minera en Santa Rita la realizaba una banda criminal. No, todo es ilegal, todo es ilegal y yo creo que el cuestionamiento acá no es tanto hacia las autoridades porque estamos actuando dentro del marco legal. Como usted lo dice, a veces hay algunos impedimentos, pero yo creo que aquí los primeros que deben dar de cuenta a la sociedad son las mismas autoridades indígenas y la misma comunidad que permitió que ingresaran a esa maquinaria de ese sector. Por último, el coronel Leguizamón dio un balance muy positivo en materia de orden público en la realización del paro agrario nacional en el eje cafetero, donde no se han presentado enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Solo hasta el fin de semana será habilitada de forma completa la vía La Virginia-Pueblo Rico, debido al taponamiento que causó un derrumbe ocasionado por obras de ampliación y al invierno, así lo informó el secretario de Infraestructura de Risaralda. De muy delicada calificó la situación que presenta actualmente la vía La Virginia-Pueblo Rico, el secretario de Infraestructura de Risaralda, la cual debido a las intensas lluvias y a horas de ampliación de la carretera, ha sufrido deslizamientos de tierra de gran magnitud, taponando el carreteable completamente y perjudicando la movilidad hacia el departamento del Chocó. La gravedad es alta porque el desplome de suelo que se ha presentado es difícil de controlar debido a la permanencia de las lluvias. Allí el cierre casi que definitivo iba a durar tres o cuatro días, han logrado dar paso para los vehículos livianos, pero la verdad es que el volumen de tierra que se ha movido es alto y el contratista no tiene la capacidad suficiente para sacar la tierra en un corto plazo. De todas maneras, el compromiso que asumió es que para este próximo fin de semana la vía está despejada y se puede dar al servicio, obviamente con los seres temporales que tienen ellos autorizados para ejecutar la obra. El perjuicio para los transportadores y habitantes del occidente del departamento es amplio, pues estos se ven obligados a utilizar la vía alterna de Viterbo, la cual alarga el recorrido a Pueblo Rico en más de una hora. La mayor distancia que se genera son alrededor de unos 15 kilómetros, pero la mayor dificultad está en que entre Viterbo y Apilla la vía es destapada y por efecto de las lluvias tiene un deterioro también avanzado. Obviamente la tardanza para vehículos livianos es como alrededor de una hora más de recorrido, y para vehículos pesados ese tiempo se duplica. Obviamente para vehículos pesados la vía destapada es un inconveniente mayor. La vía se espera que esté habilitada de manera completa el próximo sábado 10 de mayo. Sin dejar claro, si daba crédito completo a las denuncias del concejal Guapacha sobre el deterioro de los jarillones en el sector de San Carlos y sin conocer de primera mano si esto es cierto, fue la impresión que dejó el alcalde de la Virginia, Nelson Palacio, a los medios de comunicación. El alcalde de la Virginia, Nelson Palacio Vázquez, de manera poco contundente, se refirió a las denuncias hechas por un concejal en torno al deterioro que presentan los jarillones en el sector del barrio San Carlos, dejando en evidencia el desconocimiento profundo del tema. Por algunas dificultades que se han dado con los jarillones nuevamente, los jarillones de San Carlos son los mejores construidos y según unos concejales, y de acuerdo a las fotografías que hay, hay algunas fallas. Se está erosionando el terreno, se están averiando algunos sectores, y nos preocupa esa situación, estamos coordinando con la CARDER para mirar de qué manera entramos en la solución del problema y no tengamos otras dificultades con la Contraloría y con las diferentes entidades que nos fiscalizan a nosotros. Es evidente que no existe una buena relación entre el director de la CARDER, Juan Manuel Álvarez, y el alcalde Palacio Vázquez, debido a que este último no quiso recibir las obras de los jarillones, que finalmente, con el mencionado deterioro, le daría la razón al mandatario. No hemos tenido contacto con la CARDER, la vida de dificultad, de todas formas el gerente se ha mostrado en alguna ocasión apático, nosotros queremos concertar con ellos porque es mejor el diálogo y la concertación que las denuncias y las posibles situaciones que se den en donde nos puedan enfrentar a nosotros, y además porque usted sabe que hay recursos económicos invertidos por parte del Estado, y eso nos dificulta a nosotros para recibir la obra de manera satisfactoria cuando tenemos entendido que hay cuestionamientos por parte de la comunidad. Por último, quedó claro que el tema de los jarillones va más allá del deterioro que según la comunidad es evidente, pues parece que esto se ha prestado para componendas y conflictos de carácter político. Conozca de primera mano las ofertas laborales del día en Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo, un servicio del SENA en asocio con CNC Noticias. Gracias. ¡Gracias!